Si yo no sé quién soy, o sea, yo no puedo permitir y ni voy a permitir que nadie venga a decir quién soy yo. Es que la única persona que sabe que algo tan íntimo como quién es, soy yo misma. O sea, no queremos tutelaje a las personas asexuales y nadie les dice si eres asexual o no. Nadie te acredita si tú eres asexual o no lo eres. A mí me lo tienen que acreditar como trans, que se lo acrediten a toda la ciudadanía. No cabe una ley trans en que yo pueda ir al registro civil y de mi mera voluntad decir quién soy. Independientemente del cuerpo y de la genitalidad que tenga. Además es algo tan íntimo. Reivindicamos el derecho, el derecho a ser, el derecho a sentir, el derecho a, no me gusta decir la palabra amar, pero también el derecho a amar a otras personas. Pero el derecho a la no discriminación. Seguimos siendo, y tenemos un alto porcentaje de, entre las sobre todo mujeres lesbianas, bisexuales y trans, de paro y de discriminación laboral. El acoso escolar al colectivo LGTBI sigue siendo mayoritario. Los delitos de odio hacia el colectivo LGTBI bien siguen siendo bastante altos. Y además el hecho de este discurso de odio hacia el colectivo LGTBI, hacia el colectivo de mujeres, hacia el colectivo de migrantes, hace que las agresiones al colectivo sigan subiendo. Situaciones como esas tan desiguales en lo que seguimos reivindicando el 17 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!